No os voy a pedir que este sea el vídeo con más likes en la historia de mi canal, pero casi, porque tenemos la fecha. Tenemos el día en el cual el Sporting va a ser liberado de tantísimos años bajo la sombra de los Fernández. Vamos a salir del túnel, vamos a tener opciones de creer en algo, ilusión, volver a, bueno, pues pensar en que el Sporting pueda llegar a ser algo grande porque el día 28 de junio de 2022, martes, apuntadlo en el calendario, Grupo Orlegui firmará los papelinos, con los cuales se hará con el accionariado de la familia Fernández, por lo que pondremos fin a 30 años de auténtica y nefasta gestión. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un blog, microblog, como lo queráis llamar. Por fin, por fin tenemos la fecha. No hay oficial, ¿vale? No hay una fecha en la cual lo haya puesto ni el Sporting, ni Orlegui Sports, ni nada, pero todas las fuentes, todos los medios de comunicación, todos los que están siguiendo toda esta operación, sobre todo desde México, ya confirmen la fecha, 28 de junio de 2022, martes. O sea, ese día, no sé, va a quedar para la historia, será un punto y final, ¿vale?, a la gestión de los Fernández tras 30 años, tras varios descensos, tras consumar la peor temporada en la historia de la escuadra rojiblanca, ¿vale? La peor temporada, la peor clasificación histórica en segunda división al borde de abandonar el fútbol profesional. Y por fin se va a acabar, macho. Por fin se van. Por fin venden. Por fin venden. Por fin venden. Yo, de verdad, creo que tantos años llevo en YouTube, los que me seguís desde el principio, los que me seguís desde a vez menos, los que me seguís desde hace cinco años, desde cuando sea aquí en redes sociales o lo que sea, sabéis que llevo tantísimos años diciendo esto, que yo ahora mismo no lo proceso, ¿sabes? No proceso que podamos llegar a ver la luz. Yo en mi cabeza ya veía imposible que nadie, que no fuese hijo, fiu, nietu, biznietu, tataranietu, o que llevase el apellido Fernández, fuese a dirigir el Sporting de Gijón. O sea, para mí era imposible. O sea, que entrase sangre nueva y que supiese de fútbol me parece imposible. Y es que además ahora, bien, Grupo Orlegui, que lleve sangre nueva y que además saben de fútbol. Escucha, no sé, no sé. Tengo que procesar, Tobias, tengo que procesar. Formar muy rápidamente, parece que el CSD ya aprobó toda la operación. Será en torno a los 40 millones de euros. Falta estamparles firmes. Ya aterrizó hoy por la mañana aquí en Asturias Alejandro Irarragorri. Por lo visto tuvo alguna reunión, supongo que con la alcaldesa, con el ayuntamiento, iría a ver, pues yo qué sé, Mareo, el Molinón, no sé. Bueno, pues con la típica toma de contacto. Dame ganas hasta de llorar, os lo juro, ¿eh? De verdad que me... Es que... ¡Uf! Cuántos años, tío, viendo esta mierda. Viendo que tarde o temprano, si no era este año, era el que viene, o dentro de cinco, ibas a bajar, ibas a acabar desapareciendo. Libraste de desaparecer con el ascenso de los guajes. Libraste de desaparecer con toda aquella mierda de Doyen Group. Nos pillaron les putes cámaras de la investigación aquella donde salía lo de los amaños de partidos, lo de compra de partidos, lo de concesión de obres del padre de Javierín. Es que ya tantísima mierda la que vimos con un par de oasis ahí que fue cuando subieron preciado y cuando nos subió el pitu. Pero es que de verdad, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder! No me quiero adelantar a acontecimientos porque vuelvo a insistir que yo hasta que no lo vea plasmado, firmado con el notario, con el reserva del notario, con el suplente del notario y con el becario del notario, ¿eh? Diciendo, está todo firmado ya, ya podéis, ¿eh? Ya ahí es real. ¿Esto ya ahí es real? Pues todavía no. Voy a tener la mosca detrás de la oreja porque, macho, parece tan imposible que... Ya sabéis, os prometí que si esto algún día llegaba a suceder, yo haría un directo de 24 horas non-stop, pues hablando del Sporting, jugando, charlando con vosotros, para celebrar, para festejar, tomando unos vasinos. Ya sabéis que os había dicho que si se firmaba el 24 se haría este fin de semana. Si se firma el 28 voy a fijar una primera fecha pendiente de confirmación. Siempre puede pasar cualquier cosa y no quiero todavía aseguraroslo, pero... Probablemente empezaría ese directo el día 28 por la noche y desde ahí 24 horas, ¿vale? Si empiezo a las 10 de la noche del día 28, acabaré a las 10 de la noche del día 29. Si empiezo a las 9 de la noche, a las 9 de la noche. 24 horas non-stop, ¿vale? En Twitch. O sea, va a ser una locura, va a ser la primera vez que clave 24 horas sin parar en directo, pero creo que lo merece. Creo que hay algo que o se hace ahora o no hay... O sea, es que lo siguiente sería ya, pues no sé, celebrar alguna cosa histórica en cuanto a títulos, pero... Creo que se lo merece y creo que lo merezco yo, creo que lo merecéis vosotros y que estemos contentos todos, tíos. Es que de verdad, porque además justo el día 29 y es festivo y es San Pedro, entonces me encaja de puta madre. Y si no, si no se pudiera ir, pues entonces ya tendría que fijar la fecha. Ya os avisaría porque precisamente el fin de siguiente y es San Pedro, que hay festivo aquí en Langreo. Entonces ahí ya me pilla más mal que su puta madre y bueno, pues tendríamos que llevarlo un poco ya a Julio. Pero bueno, vamos a intentar forzar la máquina. Yo el martes curro, me la pela, me la pela. Curro, acabo de currar, he hecho una siesta de tres cuartos de hora y enchufo 24 horas hasta que me reviente la neurona que la tengo ya festiva. Ya está festiva la neurona, pero encima hoy es viernes ya está festiva. Así que nada, ya es lo que hay. Aquí agradecer al grupo Orlegui, a todo el mundo que haya intervenido para que esto se haya podido ejecutar. De verdad, no sé, os como los huevos a todos, os invito a un basu, a un cachopo, lo que quiera. O sea, todo el mundo que haya participado en esta operación, agarramos, hacemos un cordero a la estaca, lo que queráis. Hostia, de verdad, estoy muy gordo. Yé liberar, estoy de liberar, estoy de sacar de un secuestro, me cago en la puta. A un equipo y a una afición, macho. Madre mía, va a haber un récord de abonaos este año. Si hacen bien la campaña de abonaos este año, el Sporting pasa de 25.000 abonaos. Me juego los huevos. Si lo hacen bien, 25K fácil de abonaos. Toda la ilusión, toda la alegría, todo el Sportinguismo que se pudo destruir en estos años y sobre todo en esta última temporada, lamentable. Yo creo que ahora mismo va a salir reforzado, impulsado y multiplicado por 10 a niveles, pero vamos, de todo. De afición, de masa social, de todo. Es que de todo, de todo, de todo, de todo. No tengo duda. Así que nada, compañeros. Simplemente os quería comentar esto por aquí. Ya sabéis que me tenéis en Twitter, Instagram y en YouTube y Twitch y en todos los sitios donde queráis. Contáctame y decime lo que sentís vosotros. Aquí en comentarios también. Bien, deseo poder hacer ya el vídeo donde sí que os diga que llegue oficial al 100%, pero para eso hay que esperar. Y este fin de semana hay que disfrutarlo, ¿eh? Hay que disfrutarlo porque puede ser la previa de algo muy gordo. Muchísimas gracias a los que estáis aquí siempre, gente. A todos los que compartís los vídeos, a todos los que comentáis, a todos los que me lleváis tantos años aguantando. Y espero que desde ahora podáis aguantarme, pero con más alegría que tristeza que os llevo compartiendo. Sobre todo este último año, que la verdad quemó como 10. Este año pasado quemó como 10. Un abrazo muy fuerte, gente. A tope. Push Sporting, push Orlegui. Venga.